... Estamos con Santiago Urio que está en la previa de lo que va a ser un intercambio cultural. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Santiago. Muy buenas tardes para todos ustedes. Bueno, contanos un poquito, contale al distrito que te vas a ir a Francia, ¿cómo es este intercambio? El intercambio es así, yo voy a vivir en tres casas de familias, durante cuatro meses en cada una, en Francia, en el noroeste, en la zona de la Bretaña. Es un intercambio cultural internacional. Sí, sí, yo voy a estar hospedado allá por familias anfitrionas y acá mi familia va a recibir un estudiante de Alemania. Bueno, ¿y cómo puede ser la convivencia, el idioma? Mirá, en el tema de idioma yo tengo planeado manejarme en primer tiempo con inglés y español, porque la familia en la que voy a estar maneja esos idiomas. E ir aprendiendo francés a medida que vaya el tiempo. Bueno, ¿eso ya cada uno de los estudiantes que lo va a realizar sabe cómo maneja los idiomas cada familia? Sí, sí, cada uno, o sea, yo me comunico con las tres familias con las que voy a estar, me comunico con los hermanos, los padres, me mandan fotos de la casa, las mascotas, a qué se dedican y demás. ¿Cómo elegiste o por qué elegiste Francia? Mirá, yo conocí la idea de intercambio por un conocido que lo hizo y a mí me fascinó, fue hace, estoy hace tres años que me tomó comenzar a mi familia y después a mí mismo, obviamente. Y elegí Francia porque son los países que más que hemos conocido chicos de Francia, que están acá porque nos hacemos encuentros, son seis encuentros por año, donde nos juntamos con los chicos de Francia, bueno, de todos los países que vienen. ¿Y a dónde son los encuentros? Son en Salto, Varadero, Talar, Capital, en diferentes lugares, va cambiando. Sí, sí, se va rotando también en el interior de la provincia. Claro, sí. Santiago, y dentro de Francia, ¿en qué lugar de Francia vas? Yo voy a estar bien al noroeste, en el cantón de Bretaña, voy a estar los primeros cuatro meses en un pueblo de 400 habitantes. Un pueblo chico, más chico que... Sí, más chico que Ferrer, sí, voy a estar como en casa. No, porque a lo mejor también el paso de una ciudad chica a una ciudad muy grande también se puede notar. Sí, sí. Mi familia, la primera familia anfitriona, se dedica a las actividades agrícolas, agrícolas ganaderas. El segundo pueblo donde voy a estar son 1.700 habitantes. Es un lugar más residencial, no es una granja como el primer pueblo. Después la tercera familia es un lugar de 3.600 habitantes, pero está alejado del pueblo, está a 5 kilómetros. Y ahí vuelve a ser una granja. Perfecto, allá le llaman granja, lo que acá decimos a lo mejor un campo rural. Claro, pues allá son todos negocios familiares, estoy entre ellos, todos trabajan en el campo, se mantienen entre ellos. Y el tema estudio vas a seguir estudiando. Sí, sí, yo estuve un quinto año de secundaria a Trinidad y hay una resolución ministerial que me ayuda a esto. Y que yo cuando vuelvo convalido las materias que son similares y las que no las rindo. Bueno, ¿y la opinión familiar? Primero costó mucho más que nada a mis viejos, pero después se dieron cuenta que me dio un capricho y que yo realmente lo anhelaba y me lo concedieron. Bueno, es una experiencia hermosa que vas a vivir seguramente, un conocimiento. Y bueno, la mejor de las suertes y seguramente cuando esté de vuelta vamos a estar con vos. Sí, sí, seguro. Muchas gracias. No, por favor, ustedes.